Amor no correspondido Si el rey Luis XIV de Francia hubiese sido fiel al mensaje que el Sagrado Corazón de Jesús le envió en 1673 a través de la religiosa visitandina Santa Margarita María Alacoc los sanguinarios y brutales excesos de la Revolución Francesa y sus consecuencias mundiales hubieran sido impensables dijo alguna vez el profesor Priño Correa de Oliveira Hazle saber al Hijo Mayor de mi Sagrado Corazón que así como su nacimiento temporal se obtuvo por la devoción a los méritos de mi infancia así también su nacimiento a la gloria eterna se obtenga por su consagración a mi corazón adorable mi corazón quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus banderas y grabado en el escudo de sus armas para obtener la victoria sobre todos sus enemigos y los de la Santa Iglesia mi padre quiere servirse del rey para ejecutar su plan que es la construcción de un edificio público en el que se exponga el cuadro de mi corazón para que reciba el homenaje de toda Francia pero el rey no quiso su nacimiento había sido un verdadero milagro producto de las oraciones de su madre la reina Ana de Austria que no conseguía quedar esperando entonces hizo ella varias novenas al niño Jesús Luis XIV fue un pecador que insultó varias veces públicamente a Jesús aunque hizo cosas acertadas para el bien de la iglesia en Francia tal vez agradeciendo esto el sagrado corazón de Jesús quiso darle una oportunidad al rey a la aristocrática nobleza francesa a toda Francia la nación primogénita de la cristiandad y a partir de ella al mundo entero pero el rey y su corte rechazaron el amor al sagrado corazón de Jesús debería comenzar por ser la devoción particular de la clase dirigente de aquel país y de los otros países de la cristiandad para extenderse así por todas las clases sociales de la cristiandad si amor con amor se paga decía Santa Teresita del niño Jesús este amor de Jesús no fue correspondido ha sido el mayor ultraje que Dios ha recibido entonces entendemos ahora las palabras de la beata condesa y religiosa alemana Sor María del divino corazón de Jesús sin espíritu de sacrificio el amor al corazón de Jesús es solo una ilusión Salve María Salve María del divino Salve María del divino